aquí está mi padre poniendo el ventilador buenas miembros y miembros aquí le estamos poniendo un ventilador al Jorge, que lleva el ventilador aquí 20 años y las finanzas ahora mismo son las 11 de la noche, justas las 11 de la noche y ya a esta hora se pierden hasta la herramienta le vamos a poner un ventilador de techo cuando la asociación de la cabra malagueña nos pague le vamos a poner un aire acondicionado ahora mismo aire acondicionado está en el salón y en el dormitorio de los padres estos padres son más egoístas que el topón pero los dormitorios de Claudia y de Jorge no hay aire acondicionado pero prometo cuando me pague la asociación le vamos a poner un aire acondicionado la asociación me adeuda del 2018 cuidado, los edad fiscales no pasa nada la asociación me adeuda del 2018 la asociación me adeuda del 2018 este traje a las 11 de la mañana la asociación me adeuda del 2018 los edad fiscales destrings y su ventilador su ventilador y su luz de luz ahora cuando usted y consumando fumando para que el niño se lo haga todo para que no meneen mucho los huevos ahora siguen mostrando el corque bueno señores esto va cogiendo color esto va cogiendo color el mismito lo estamos aquí congelando ¡bailando! esto cuando monte 50 los 50 primero son más complicados pero después ya se van montando casi solo a ver casi solo ¿Cómo lo quedó en el rostro de ellos? 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 ¿De acuerdo? Bueno los desechistas carnavales pueden decir En el rostro de ellos vamos a montar bien montados Y ahora os lo mostramos cuando esté funcionando Ahora vale cuando le pongamos la biura a los rostros os lo mostramos Bueno señores, esto se ha montado y funciona. Lo único que pasa es que el embellejo este del medio, no lo hemos movido afuera y la he desmontado para meter el embellejo. Y se ha montado sin el estucoritar, menina. Venga, ahora cuando esté montado del toro, os lo vamos a mostrar. Bueno señores, ya está montado. El aire acondicionado de pobre. ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Vale? ¿Qué es chulo? ¿Eh? Luz fría. Y para cambiar de tono, Jorge. Ah, le doy otra vez y cambia. Es de otro tono, si se dais cuenta. Tiene dos tonos. Más blanco y como amarillento. ¿Vale? Y ahora el aire. Ahí va el bizarraco. Vete, vete. Miradle. Miradle. Un tornado. Un tornado. ¿Vale? Tiene para su... Para programarlo su tiempo, su hora, su frío. Es decir, una hora, dos horas o cuatro horas. Ya el tiempo ese se apaga, ¿vale? Así lo entiendo yo. Y la velocidad del ventilador. Lo malo es que se descuergue y se goya uno. ¿Vale? Aire acondicionado de pobre. Vamos a ir por el chaquetón. Venga, un saludo. A ser felices. Y a currar que la última camisa no tiene bolsillo. ¡Vamos! Un saludo.